Tanto tiempo mendigando y detrás de ti suplicando un poquitico de amor Eso yo no me lo creo ni que yo fuera el más feo Te jodiste mi amor, te jodiste mi amor, te jodiste mi amor Algo levanto yo, algo me levanto yo No necesito una reina ni tampoco una modelo, muy sencillo soy yo Solo quiero que me quiera, que sea una mujer sincera y que su rey sea yo Que su rey sea yo, que su rey sea yo Eso lo quiero yo, eso es lo que quiero yo Que me dé cafecito en la mañana, que se porte bien grosera en la cama Que me diga cada rato que me ama, eso es lo que quiero yo Que no importe si estoy gordo o flaquito, yo la quiero es para mí solito Que me dé unos chinos bien bonitos, eso es lo que quiero yo Yo la quiero mamacita que mantenga bien bonita pa' cuando llegue yo Que importa si no es perfecta y de mucha cantaleta, así la quiero yo Así la quiero yo Así la quiero yo Así la pedí yo Y eso es lo que quiero yo Yo me porto juiciosito y me tomo los guaritos en la casa mi amor Yo la rabia no le saco porque ella es el regalo que mi Dios me mandó Que mi Dios me mandó Que mi Dios me mandó Así la pedí yo Eso es lo que quiero yo Que me dé cafecito en la mañana Que se porte bien grosera en la cama Que me diga cada rato que me ama, eso es lo que quiero yo Que no importe si estoy gordo o flaquito Yo la quiero es para mí solito Que me dé unos chinos bien bonitos, eso es lo que quiero yo